Es una historia que, es una historia que, me voy a referir porque es sentimental Con mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal No puedo olvidar esa mujer, me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Si el corazón te viera, si el corazón te viera, lo pudiera ver como lo tengo yo Le pediría llorar lo que le diera, por toda su maldad, perdón de Dios No puedo olvidar esa mujer, me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Y el bigote, se lo llevaron a Juárez Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!